Bienvenidos, bienvenidos como les había dicho, al Brit of the Wild. Ahorita, este... La verdad, no recuerdo qué estaba haciendo. Ah, sí, venía aquí a una misión secundaria. Andaba yo por acá en una misión secundaria y este vato me había matado. Ya me acordé. Vamos a robarle nada más sus espadas. ¿Qué tengo que no me sirva? El hacha de leñador. Este. Mandoble de caballero. Ese es una buena arma. No, 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 no. Hijo de tu puta. ¿Qué era lo que tenía que buscar aquí? De que era algo en la isla calavera. Ahora entonces, veo que acá arriba... Yo creo que va a ser allá arriba. Va a ser allá arriba. Y para subir va a estar cabrón y pesado. Déjenme ponerme la ropa para escalar. Vale, tenemos algunas comidas que nos pueden... Que nos pueden ayudar. Está lloviendo. No, puede ser. No puedo creerlo. Podemos saltar, bajar y descansar en algún lado. Porque si lo intentamos así, nomás no se va a poder. No cheque el clima antes de venir, carnales. Sí, yo creo que es mejor volver a intentarlo. Después de que haya pasado la tormenta. Mira, ahí hay un pinche templo, güey. Y según yo, ahí es donde tenemos que ir. Es lo que habían dicho. ¿Podrías saltar por allá rodeando? Yo creo que sí. Vamos a ver, ¿dónde estás, pinche Tyler? Parece ser una buena idea. Si rodeamos la montaña. Creo que es mejor Tyler. Déjame aguantar. Aguántame por ahí, pinche Tyler. Yo creo que sí va a ser como por aquí. Pues será lo que sea, carnal. A ver cómo nos va. Ya es menos para escalar. Eso sí es. Totalmente. Un hecho. Ahí está. Ya nomás con que no nos agarre la lluvia. Ahorita casi llegando y nos baje. Que casi no debes saber. ¿Y tú cómo puedes ponerte en contra? O sea, no en contra, sino. Como convencer al cliente. De que son lo mismo sin decir que son lo mismo. O sin decir que son la misma empresa. Esa es una duda, ¿no? Vamos a ver qué nos sale aquí. Venga. Protección de Izuka. Ah, esta es de las gratis. Esta me la dieron gratis, mira. Otra espada de fuego. Excelente. No tengo espacio en la forja. Ahorita hacemos espacio. Vámonos. A la chingada. Ya tenemos para rezarle otro santo, otro corazoncito, yo diría, ¿no? Necesitamos ir a donde estaba la misión secundaria. Y si mal no recuerdo, la misión secundaria. Pero era con Rodber. Tenemos que ir a hablar con Rodber. Que Rodber está como para allá. Vamos a ir más rápido así caminando. Mira que hay una de estas. Pero ¿para qué se prenderán estas, carnal? Bueno, quién sabe. Vámonos por la misión. Mira, hay un caminito. ¿Para mí qué me van a hacer traer otra vez pinche fuego, güey? Cámara, pinche Tyler, sin miedo al éxito. Tú no eres un caballo, eres el caballo. ¿Es lo que creo que es? Oh, sí, sí, es lo que creo que es. Rancho de acá la este. Perfecto. Lo que quería, güey. Un buen rancho para llegar a estacionar. Otro perrito. A ver, perrito. Los perritos luego dan cositas. Pinche Tyler, güey. Se come sus manzanas del perrito. ¿Quieres otro perrito? Y... Espérame. Tyler. Vaca Tyler. Ahí cae el Tyler. Eso. Tú come talas, pinche perrillo. Tú luego me llevas a cosas que puedo desenterrar. Pinche perro, güey. Cómate la puta manzana, cabrón. No me dio nada. Nomás me quitó. Pinche perro feo. Vale, no importa. Luego lo hacemos. Lo que sí son las pósimas para resistencia, para escalar cosas. Esas yo creo que sí las van a estar bastante. Vale, hacemos esta. Y vamos a entregar todas las misiones. No creo que tardemos tanto. Aunque ya son las 2 de la mañana. Ya podríamos irnos a dormir. Y empezar mañana. Ok, mecanismo de casut. Ok. Me parece que esto va a ser para... ...maniobrar cositas. Hijo de su pinche madre, güey. Despacito era. ¿Qué hubo? Hoy en uno, perro. Hoy en uno. ¿Cómo ves? Siempre hay un... Ajá. Siempre hay un cofre. Ahí está. Pollo en uno, papira. Y... Ahí está. Excelente. Nah, güey. Soy un as para ese pinche golfito. Vámonos por el cofre. Yo quiero mi cofre. Me gustó este... Este, eh. Me gustó, me gustó. Mandoble de hierro. Excelente. Y nos regresamos. Vale, 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 vale. Hemos llegado. Y listo. Estuvo sencillo, eh. Estuvo sencillo y divertido. Me gustó. Me gustó, me gustó. Vale. Tyler. No está el picho Tyler. Siguiendo todo el camino para ir a ver a ese vato. Ah, mira, por eso lo siento. No mames. Uf. Ay, joder. Che, maldito. Eh. No mames. Mata a Tyler. Maldito. ¡Suscríbete! 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 ¡Huevo! ¡Me cayó bien! ¡Suscríbete! 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 No me interesa, ¿cuál es el izquierdo? Acá, es el que está más abajo Ok Vale, ¿tienes alguna duda más? Rodber Rodber, al igual que Prune, se ocupa de investigar sus relaciones ancestrales Hace 100 años estudiaba a los guardianes en el castillo de Hyrule Si te pregunta qué tipo de relación hay entre Rodber y yo Bien, aunque no nos llevamos más de medio siglo En realidad somos marido y mujer El amor no entiende edad ¿Marido? Pues sí Entre los dos nos encargamos de dirigir al laboratorio de Akala Tenemos un hijo y todo Supongo que es eso El DC Bueno, en realidad ya no es tan joven, se llama Grante Es posible que lo hayas visto cuando venías desde aquí, ¿no te suena? No lo vi Ah, bueno, si lo ves por ahí, pórtate bien con él, ¿eh? Es el uno nada más ¿Quién eres? Mmm, no he visto ni mío, así que no quieres hablar del tema, ¿eh? Entiendo, gracias por venir a visitarme Pero ya, ya lo hice Tu esfuerzo Pues ya sabes, la investigación científica está muy mal pagada Siempre que le cortan fondo, siempre es más pronto sin caer Eh... Clic, clic De la cara, ¿verdad? Ah, ok, ok No te preocupes, no te preocupes Ya lo investigué por ti ¿Pruebas heroicas? Ya lo hice Que era casi imposible llegar Pero sigamos bien chido Completada Ja, ja En corto, ¿eh? En corto A ver, ¿qué hay por acá? No mucho No mucho, no mucho Me encanta andar de metiche en la casa de la gente Ay, ¿dónde está la cosa esa? Oh Oh Pero qué interesante está eso What? Ok, vale Primero vamos a hacer la misión De Rodber Es una misión secundaria, yo entiendo Pero, pues Vale la pena Vale, espero que me dé cosas chidas Porque sí va a ser una hueva Traerme la llama azul Desde quien sabe dónde Es hora de agarrar un poquito de esto Ah, que la canción Se me olvida Que si monto caballo O algo Se pierde Entonces ahora es para acá No, 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 no Ok, no se ve que los puede matar con esto No, 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 no No vengas, no vengas No vengas No vengas No vengas Vete, vete Vete, chu Hijo de tu pinche madre Ahí vienes Estoy diciendo que no vengas Se quemó el baboso Con eso se muere No manches Con eso se muere A saber Tengo tiempo sin jugar Neta Lo pasaste y dejaste de jugar O hiciste más cosas Unas horas me dieron ganas de jugarlo Fíjate que yo siento que Si voy y mato a Ganon Ya así en corto Ya como que no me va No, no sé Como que ya no me va a llamar jugarlo Como punto de teletransporte en el mapa Muy bien Vamos con Robert Ya tienes energía, perro No te la vas a creer De repente parece que Carmelito vuelve a funcionar ¿Tú también crees que haya sido el poder del amor? Por algo dicen que el amor Ah, que tú fuiste Generador listo Bueno, gracias Tomo un regalo por haber reglado a Carmelito Flechas Ancestrales Tres poderosas flechas fabricadas por medio de una tecnología ancestral Destruyen el instante cualquique todo lo que tocan Y resultan especialmente eficaz contra guardianes Vale, me hubieras prestado una cuando mataron a Tyler Se fabrican por medio de tecnologías secretas de la tribu Sheikah Pero luego yo me encargué de hacerles ajustes Ahora son armas perfectas para combatir el cataclismo O al menos esa es mi hipótesis En el caso que se trata de un tipo del equipo ancestral potentísimo A mí me gusta llamarlas Flechas Ancestrales Carmelito no es solo capaz de fabricar flechas ancestrales No, no Esta forja puede generar sin problemas cualquier tipo de equipo ancestral Estoy tan orgulloso Bien, si quieres conseguir algo Solo tienes que darle a Carmelito los materiales ancestrales y alguna rupia ¿Rupias? Ah, lo dije demasiado alto Disculpa, Link Desde que cayó el cataclismo y dule Nos contamos con muchos fondos para llevar a cabo las investigaciones Ok En danos rupias Tu cliente deberás decir Danos rupias Este, por favor Y ahora sin más demora Aproba el fin del cataclismo Vale, financiemos Muy bien Ya que tenemos ahora esta misión Entregamos la lista del ser amado Vamos a teletransportarnos hasta allá Entregar esa misión secundaria Luego ir a la misión principal con Impa Nuevamente Y yo creo que con eso terminamos el stream del día de hoy Vamos a darle al muchachón lo que quiere Para su chica ¿Qué onda, bro? Traigo lo que querías ¿En serio? ¿Ya atrapaste algún grillo? Yo ni uno A ver esos grillos vagabundos Tengo 100 Toma Ah, 10 querías Mi recompensa Una rupla Solo tengo que continuar reuniendo a los que faltan Solté toda la sopa ¿Qué importa eso? ¿Eh? ¿Quieres algo? ¿Estás vigilando? Todas las chicas No Dijeron a los turistas que se acercan por aquí Toda la vida sin igualdad de la señorita Ria Perdón hablar de la princesa del castillo de Ruel Que vivió hace 100 años También debió ser guapísima Me la imagino tan elegante Sobria Y como la señorita Ria Pero ya basta de ser despierto Sanitario de Rantoe Venga Entre Impa Digo, entre Animal Crossing y este No sé con cuál me voy a enviciar más Continuamos aquí con Impa, mira Hemos llegado ya después de un buen rato A ver Jeje Dice He oído que Prunia te ha dado Vueltas por Jatelia Espero que hayas podido obtener algo a cambio Los recuerdos perdidos Sí Déjame ver Todo gusto muchacha, mira Ah Ah sí Estas fotos las tomó la princesa Zelda hace 100 años Sin ninguna duda Era muy buena fotógrafa Los lugares que se muestran en las fotos podrían ser la clave para recuperar tus recuerdos Deberías buscarlo para comprobarlo Vuelve a verme cuando hayas visitado por lo menos uno de esos lugares Hay algo que quiero darte por cierto Hay algo que me preguntó Hola Te felicito por haber obtenido el cálido poder de Impa Te agradezco que hayas liberado una de las bestias divinas del control de Gano No obstante Todavía quedan más El poder de Mipha Es el de la curación Úsalo para no desfallecer en las batallas Aún te falta ir a las pesques Y tras la bestia divina Van Medo Que controla a Revali Campeón de la tribu Orni Es la bestia divina que controla Orbosa Miembro de la tribu de las Gerudo Es la divina Si todo esto ya me lo dijeron Ahí están las cuatro bestias Mira nomás Cuando tienes Una pista sobre el paradero de las bestias restantes Ok Eres la última esperanza de la princesa Zelda y de Hyrule No puedes rendirte Escucha tu corazón y sigue adelante Ok Recuerdos, imágenes, nueva misión ¿Y a dónde voy a tener que ir? A ver, ¿qué hice? Zelda tomó doce fotos que permanecieron guardadas en el álbum Es posible que si encuentres los lugares que se muestran en ellas Recuperes tus recuerdos relacionados con la princesa ¿Dónde debes encontrar? Doce lugares A ver, el viejito este sabía dónde estaban los viejitos Lugares A ver, hay que buscar al viejillo Viejillo te encontraré por aquí Y me vas a decir dónde están esos lugares Y voy a ir y voy a completar rápido mi misión Porque ahora lo más importante es ¿Pero qué? Hacer más cosas Digo, no tengo mucho Las cuatro bestias debemos Podríamos ir por más bestias Pero hacer los recuerdos, imágenes No lo sé Ya lo veremos en el siguiente capítulo A ver con qué proseguimos ¡Gracias! ¡Gracias!